Hernán Fernando Sosa fue claro para quedarse en la liga de ascenso tienen que sacar los resultados propios y así evitar la dependencia de otros partidos. La diferencia entre el municipal Cotobrus y Palmares es solamente de tres puntos en la lucha por la permanencia. Podemos tampoco depender de resultados de otros, tenemos que ver nosotros, a ver de qué manera acomodamos esto y tratamos de salir de esa situación. El técnico uruguayo se apoya en jugadores jóvenes como parte de un trabajo a futuro. Pero al mismo tiempo tienen que sacar la tarea de quedarse en segunda. Son muy nuevos, son muy nuevos, son los mismos jugadores, son jugadores jóvenes, pero el trabajo no lo han asimilado. Hay muchos jugadores que no han asimilado y hoy todo lo que trabajamos en táctica fija, hoy no se vio absolutamente nada y se vio reflejado en el resultado adverso, que nadie tuvo la concentración necesaria para tratar de contrarrestar eso. Sosa, quien es uno de los técnicos experimentados en la liga de ascenso, espera que con la recuperación de figuras que están fuera y sacándole provecho a la localía, podrían sumar puntos que sirvan para salvar la categoría. Esperemos recuperar a alguna gente que tenemos todavía lesionado y el partido en casa, los partidos en casa, tratar de puntuar de tres, que es lo que nos va a mantener a nosotros todavía en la posición de la que nosotros queremos estar más lejos de la zona del descenso. ¿Y la dirigencia qué tal? ¿Cómo está el apoyo en este momento? Apoyo no hubo de parte de nadie, aquí el presidente es el que está solo, hay algunos directivos, pero en lo económico es solo el presidente, hay muy poca ayuda y nosotros queremos salvar la categoría para tratar de conseguir la ayuda necesaria y armar un buen equipo para el torneo que viene. Cotobrus es último en el grupo C con seis unidades.